Muy bien chicos, entonces que les parece si ya comenzamos con la reacción, a ver que tal. Me vi la de Lazy cocinera y la de vestir. Muy bien, entonces vamos primero con la de Lazy's wardrobe, que es la Lazy que se viste, a ver que tal. Vamos a subirle aquí. Ok, dice que Lazy ha tenido un día muy ocupado, que en la mañana ella tiene que atender o tiene que ir a un picnic en el parque. Después tiene que ir en la tarde de compras y finalmente ella tiene una cita en la noche. Disculpen mi inglés, ya saben que yo no sé inglés, pero lo voy a traducir lo mejor que pueda. Dice que tiene una cita en la noche con el chico más lindo. Pero dices, pero solo hay un problema. Ella no tiene idea de qué usar o de qué ponerse. ¿Puedes ayudar a Lazy a ponerse el outfit más lindo para cada situación? Está súper cute la monita, me gusta. Me gusta mucho el diseño. Y la musiquita está como que toda, no sé, nostálgica. Ok. Su cuarto es muy cute. Me recuerda a Kali con ese peinado. Ok, están seleccionando ahí los tops. Ok, este es para ir de picnic al parque. Hola, hola a todos los que van llegando. Qué lindo. ¿Qué? Ok, ahora está en el parque, pero aquí en la oscuridad se ve una cara que a mí me recuerda mucho a Thomas el Tren. Y no sé, está bastante creepy. Decía, ¿te amo, Lazy? Ok, ahora es para ir de compras al mall o al centro comercial. Me encantan todos sus outfits. Ok, es el teléfono. Ok, es un tipo. Diciéndole que la va a ver esta noche, pero el tipo se puso la piel de gallina. Suena muy creepy. Suena muy, muy, muy creepy. Como uno de esos stalkers. Algo así. ¿La música se paró? Me asusté. La cara otra vez. La estás echando. Por favor, ayúdame Él va a matarme Ok, ¿ya es la noche? ¡Oh, mierda! ¡Me asusté! Dice que hay un regalo en tu puerta ¿Lacy, estoy aquí? Dice que hay un regalo en tu casa ¿Lacy, no te gustó? Estoy aquí, abrí la puerta, mi querida Abre la puerta ¡Abre la puerta! Y le pregunto si le gustó el regalo que le envió Por favor, no me dejes ir afuera Por favor, por favor Si le ponemos ready, de seguro tiene que salir ¡Oh, se me pone una pil de gallina! ¿Qué has hecho? ¡Oh, por Dios! ¡Oh! 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 Mierda Comí sus restos Así que estaremos juntos por siempre Te amo, Lacy What the fuck Oh, por Dios, amigos Esto es todo turbio, 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 turbio No Simple y sencillamente no sé qué decir Déjenme le subo aquí Simple y sencillamente no sé qué decir Ok, sí Quería checar que sí se estuviera escuchando ¡Oh! ¡Dios! Ok Había un tipo acechando a Lacy Un tipo que estaba totalmente obsesionado con ella Y terminó Pues Lastimándola Muy, muy gravemente Muy probablemente la torturó Antes de Matarla Cortarla en pedazos Y comérsela ¡Oh, por Dios! Está muy, muy, muy turbio esto ¡No puede ser! Ok Vamos a ver El que sigue Es del mismo canal Gostondra Por favor, vayan Suscríbanse al canal de Gostondra Denle like A todos los videos que miren Porque como pueden checar Aquí tiene bastantes animaciones Videitos que se ven Creepies Que creo que les pueden gustar Si les gusta toda esta onda ¡Suscríbete al canal de Gostondra! 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 Gracias.